Hola, soy Emis, Niños Little y Padres Little. El día de hoy les voy a decir los mejores consejos para que los peques de la casa duerman bien. Niños Little Niños Little, recuerden acostarse y levantarse siempre a la misma hora, aunque sean fines de semana. Y si están por terminar un periodo vacacional, recuerden que unos días antes pueden regresar a su horario habitual. De esta manera conciliarán mejor el sueño. Niños Little, nuestro segundo consejo es no comer alimentos con mucha azúcar antes de dormir. ¿Por qué? Porque esto nos acelera y puede que perdamos el sueño. Inclusive los doctores recomiendan que los pequeños no deben de comer alimentos con mucha azúcar después del mediodía. Niños Little, otro punto importante es que aprendamos a dormir solitos. Solitos en nuestro cuarto o en nuestra cama. Eso hace que empecemos a conciliar el sueño nosotros mismos y además nos da paz interior. Nuestra siguiente recomendación, Niños Little, es que duerman en una habitación oscura. La oscuridad en las noches nos ayuda a relajarnos y hace que durmamos mejor. Y nuestro último consejo es siempre, Niños Little, siempre estén tranquilos. Los miedos nocturnos, las pesadillas, el temor a la oscuridad o el llanto por querer estar con adultos no nos ayuda a conciliar un buen sueño. Por eso siempre es importante estar tranquilos. Recuerden que nada de esas cosas son reales, que ustedes tienen a sus familiares y a sus padres que los protegen. Pero no es necesario que duerman a su lado, es importante que ustedes solitos aprendan a tener paz interior. Recuerden, Niños Little, que dormir bien los va a ayudar a tener un mejor rendimiento en la escuela, tener más energías y además vivir de una manera más saludable. Niños Little, no olviden suscribirse, activar la campanita de notificaciones y regalarnos un like. Además, si quieren disfrutar más de nuestros videos, aquí tienen dos opciones.